Hoy con invitado especial, nuevamente con nuestro amigo Jorge Camba, ¿cómo estás? Muy bien Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hoy vamos a hacer un vídeo y te hemos invitado porque tú eres aquí el experto en el tema de visas. En Australia muchas personas entran en la curiosidad de saber si las visas de residencia todas son iguales y nos encontramos con unas que son completamente diferentes y son las visas temporales y las visas de residencia permanente indefinida. Vamos a hablar de las diferencias el día de hoy aquí en Estadio. Bueno, empecemos por salir de la duda de qué es eso de tener una visa de residencia en Australia. La residencia es una visa de cinco años, entonces el tener residencia no te garantiza que siempre te vas a poder quedar acá. Si tienes la residencia y cometes un crimen y vas a la cárcel 12 meses y un día te la quitan. Y si tienes la residencia y te devuelves y no vuelves en un tiempo largo, te la pueden negar de nuevo y te toca volver a aplicar. Eso quiere decir que una visa de residencia es un permiso temporal que yo tengo para estar en ese país. Es un permiso indefinido si nunca sales, pero si quieres salir, tienes dos opciones, renovarla o volverte ciudadana. Ok, ok. Bueno, entonces hablemos de los dos escenarios o de las visas como tal en su nombre. Están, es la visa de residencia temporal y la visa de residencia definitiva. ¿Cuándo aparecen estos escenarios? Si yo soy un estudiante internacional y tengo el interés de potencializar mi carrera o aplicar como residente en el país, ¿qué me va a pedir a mí Australia? Bueno, Australia tiene varias formas de llegar a la residencia. Hay seis. Por puntos, en Canadá lo llaman la Express Entry. Aquí es el sistema de puntos. Compites contra otras personas por una invitación y tienes que tener un oficio en demanda porque en Australia no hay un programa de diversidad. Aquí no les importa de dónde vienes. Aquí lo que les importa es qué sabes hacer y te dejamos quedar. Si no sirves para nada, no te puedes quedar. Ok. O por patrocinio laboral. Si tienes experiencia en ese campo laboral acumulada aquí o en cualquier parte del mundo y una empresa te quiere apadrinar, ellos lo podrían hacer. O si durante el transcurso que estás aquí, y esto ha pasado mucho este año, si te enamoras de una persona con residencia o que sea australiana, esa persona te puede dar a ti la residencia como pareja. O con talento global, lo que le llaman talento distinguido. Si tienes maestría en informática, ciencias, ingeniería, matemática o doctorado, te pueden también dejar entrar por tener habilidades avanzadas. O por inversión, si tienes mucho dinero. O como refugiado o asilado político. Wow, son muchísimas opciones. Son varias. Bueno, y la experiencia que tú tienes como agente de migración, ¿cuál es el panorama más común para la residencia dentro de esas seis opciones? El sistema de puntos y, en segundo lugar, sistema de patrocinios y, en tercer lugar, sistema de parejas. La visa del amor. La visa del amor. Esa es el amor a primera vista. Vista. Perdón, vista. Entonces, la mayoría de personas buscan hacerlo por su propia cuenta, sin depender de un jefe o de una pareja, porque son contingencias que se pueden o no dar. Son muy inciertas y la gente busca hacerla por su propia cuenta. ¿Dónde es mejor? Hoy, 6 de noviembre, en zona rural. En zona rural. En zona metropolitana es más fácil conseguir pareja o patrocinio porque hay más campo laboral. Pero en zona rural es más fácil sacar la visa por tu propia cuenta, estudiando entre 1 a 2 años en Tasmania, estudiando 2 años en Perth, 2 años en Brisbane, 2 años en Darwin, en Adelaida, trabajando en tu oficio, en Victoria. Victoria es un poquito celoso. Victoria tiene políticas migratorias muy, muy, muy complicadas. Y no estoy echando a nadie de Melbourne, pero Melbourne es un poquito difícil. Melbourne es muy convencida. Sabe que es muy linda y todos le caen. Sí, también es un poquito complicado. Es bastante competitiva y Canberra es muy fría. No la recomiendo a no ser que tengas un buen trabajo ya. Sí. Wow, qué interesante. Bueno, y entonces, si yo aplico mi residencia, siempre va a suceder que yo voy a tener una aprobación para estar en el país de 5 años. ¿Qué pasa al tercer año cuando yo digo, yo no me quiero ir? Sigo enamorada de Australia, no me quiero ir para mi casa y tengo que pasar al siguiente paso que es la aplicación para estar de manera indefinida. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que presentar? ¿Cómo funciona? Entonces, a la visa que estás aludiendo es la visa rural, la 491, que es la nueva versión de la 489. Sí. Si tú tienes una profesión en demanda en una zona rural y la zona rural te invita después de tú haber invertido tu tiempo y tu trabajo en la zona rural, te da una visa de 5 años y en esta visa de 5 años tendrás 3 años para ganar 54 mil, 54 mil, 54 mil. Haciendo lo que sea, porque el día que tú seas residente, permanente o temporal, no te van a obligar a hacer tu oficio. Si agarraste la visa como ingeniero industrial, al otro día tú puedes vender paletas. Ok. Pero te van a exigir que completes 3 años de experiencia ganando 54, 54, 54. ¿A qué va esto? El miedo más grande de Australia es darte la visa, tú no encuentras trabajo y a Australia te toca pagarte desempleo. Ellos no quieren eso, ellos quieren que tú vengas aquí a tributar, no a quitar. Entonces lo que dice Australia, y lo que muchos agentes dicen es que Australia se va a mover más hacia visas de estadía temporal para probarte, para verificar que sí, tienes un perfil profesional serio y que no eres un riesgo a tirarte al desempleo. Es como la prueba, la prueba de la bienvenida. Claro, Australia está bastante celosa. Entonces dice, ok, ten este permiso, te puedes quedar acá 5 años durante los primeros 3, es tu tarea ganar dinero, el mínimo en Australia full time, más o menos entre 50 a 60 mil dólares anuales dependiendo de la profesión. Queremos ver si ganas el mínimo. Si te estableces laboralmente, te podemos dejar quedar. Ok. Súper. ¿Y qué tengo que hacer? Esa aplicación que yo hago para poder quedarme nuevamente o quedarme indefinidamente cumpliendo pues con todos los requisitos y presenté mi trabajo, mis ingresos y demás. Eso toma mucho tiempo cuando se hacen esas aplicaciones porque normalmente las visas de residencia son, tienen unos periodos de respuesta no muy rápidos. Te voy a dar dos escenarios. Eres una persona que quiere ser chef en Australia. Estudias en Tasmania, certificado 3, 4 y diploma. Y luego haces el año de práctica. Al terminar ese año de práctica, Tasmania te puede invitar a la residencia permanente o temporal por haber trabajado y estudiado en Tasmania. Tiempo de partida, desde el principio hasta la residencia, tres años. Sí. Pero si llegaste a Melbourne y digamos que estudiaste algún tipo de estudio, como un diploma de gestión de proyectos, liderazgo, mientras buscabas tu camino migratorio, digamos que estuviste tres años en Melbourne y luego te fuiste para Adelaida a estudiar carpintería, certificado 3, diploma de construcción y el año de práctica. Te demoraste seis años. Bastante templo. Entonces, lo indicado en un mundo ideal, llegarías a una zona rural. Obviamente las personas llegan a zonas metropolitanas, Melbourne, Brisbane y Sydney, porque son las ciudades que son más reconocidas, donde hay más proveedores de educación, donde los precios son más competitivos, donde puedes establecerte laboralmente, pero idealmente. Si eres una persona con mucha experiencia, mi consejo para ti es, ok, te puedes quedar en la zona metropolitana buscando un sponsor. Si no tienes mucha experiencia y te estás reinventando en Australia, mi consejo para ti de corazón sería, busca la zona rural. Igual, si quieren conocer acerca de la información acerca de cómo son las regionales, también hicimos un video con Jorge, que lo pueden ver, aquí les vamos a dejar el link para que puedan entender cómo funciona la parte regional. Bueno, y finalmente, Jorge, el pasito que todos queremos es de residente a la ciudadanía. ¿Qué pasa ahí en ese momento con la visa? Entonces, tienes que haber estado en Australia cuatro años, y mínimo uno de esos cuatro años como residente permanente. Puedes estar tres años como estudiante y un año como residente permanente. Y al finalizar ese cuarto año, tocas la puerta en el gobierno y le dices, dame la ciudadanía. Y se puede demorar casi un año o dos años en responderte, porque en este momento hay una cola gigante de personas que están esperando su ciudadanía. Wow. Entonces, digamos que desde el momento en que tocaste piso australiano hasta que te llegó la ciudadanía pueden pasar entre cinco a diez años. Ah, bastante. Y eso que en otros países como en España, en Reino Unido y en Estados Unidos es mucho más tiempo. Australia es relativamente generosa y aún así la critican, pero cuando miramos comparativamente otros países, tienen políticas migratorias mucho más agresivas. Fuertes. Canadá es un país que también es muy razonado. Hoy en día también está Suecia, Irlanda, Malta. Pero no es lo mismo vivir en Uppsala que en Golfos, sin dejar por menos a Suecia. O es lo mismo vivir en Saskatchewan que en Brisbane o en Perth. Por supuesto, con todo lo hermoso que trae Australia, su comodidad y su calidad de vida. Bueno, todos estos proyectos y todos estos planes, pues es mejor mirarlo con Lupita, bien cerquita de un agente de migración, ¿cierto? ¿Dónde encuentran tu asesoría? ¿Cómo te podemos encontrar? En la página www.gamba.com.au, ahí están varios videos, contenido infográfico para que la gente esté bien enterada porque a veces por flujo no puedo ver a todas las personas que quieren verme y les pido disculpas si vas a la página y a veces no encuentras citas. Pero para solucionar esto estoy desarrollando una biblioteca de videos específicos para cada oficio de la lista que encuentras en mi canal de YouTube y por eso también estoy haciendo videos con expertos en educación como Sandra de StudyUp, quien pueden darte información sobre cursos, guiarte, quien tiene también información que yo les he proveído para que te vayan guiando y usualmente esta información está siempre en la página de Home Affairs. Todo esto de lo que estamos hablando está disponible al público, lo que hace una gente es de pronto dártela a una versión masticable y para eso están los videos. Excelente, bueno pues no se pierdan ninguno de los videos de Jorge, como tampoco ninguno de nuestros videos. Recuerden suscribirse en nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales, recuerden chicos toda la información también acerca de educación en nuestra página web www.estadiabau.com.au. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, nos vemos en la próxima aquí en Australia cerca de Jorge Gamba. Chao. Chao.